Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando y hoy estoy solo. Es un misterio, ¿por qué debo estar solo? Porque no está la inestimable Lauriel. Así está. No, no estoy. Soy invisible. Procede, procede. Vale, pues yo soy el Fangor y aquí estamos en Mapachando. ¿Estás? Estoy en Mapachando. ¿No? ¿Estamos los espectadores y yo? ¿Con quién hablas si estás solo? Eres invisible. Has dicho que fueras insonora. Insonorizadas hoy. Eso. Oye, ¿te has dado cuenta que llevamos 4 horas 27 minutos jugando al GOTY de la vida? Sí, sí. ¿Cuánto más GOTY nos quedará? Entiendo que son 65 sellos de los que ya hemos desbloqueado, ¿no? No tengo ni idea. Absolutamente ni idea. Nos faltan muchos animales para fotografiar y lo veremos cuando entremos en el juego. Espero que todos sean datos. Todos. O sea, que nos queden 20 datos. Creo que los datos no cuentan como animal, que no les sale el caracol, ¿no? Que no, que los datos son los animales. ¿Cómo no va a ser animal un dato? Esa es tu opinión. Abre ahora mismo el compendio. Abre ahora mismo el compendio. ¿Cómo se abre el compendio? Abre ahora mismo el compendio. Abre ahora mismo el compendio. Abre ahora mismo el compendio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es verdad. Son datos. Es verdad que cuentan como animales. Hay perros ladrando en la calle, no en el juego. Así que igual los confunden. O sea, ¿qué eran los asteroidillos? ¿Los asteroidillos? Sí, no les... Bueno, creo que llegamos aquí y dijimos, lo dejamos estar. No, les echamos fotos. Son animales. ¿Y con el meteorito? ¿Así había que cerrar? No, pero igual ahora dentro de la casa tienen alguna opinión sobre el meteorito. Abre, le dan al botón que trae. Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Llegaste? No, nos da la bienvenida aquí, Gilbert. Sí, lo de... Lo de que haya un meteorito fuera, no les da igual. Igual no se han asomado. Igual esto era solo para hacer fotos de los cometillas. Este señor quería piezas de su... Sí, ya le habíamos dado algo. ¿Habla con él? ¿Por qué? ¿Por qué? Por si acaso. Nunca le dicen nada nuevo. La cabeza y el torso. Pero ya le hemos dado una de esas cosas. Tenemos la cabeza. Porque no cambian de diálogo hasta que termines la misión. Nunca lo hacen. Me hallo confuso. Pero nada. ¿Qué tareas tenemos, alguien? Sí, la de los grafitis seguro. Aparte de la de los grafitis... ¿La cabras? ¿Cómo era? No entiendo. Mierda. Me están pasando muchas cosas. Es que, es que... Tengo este mando. Tengo el de la Play. Y tengo el de la Switch. Y en cada uno, los botones de Aceptar y Continuar están donde les sale los... Bueno, vamos. ¿Qué es Gamer Problems? El gremio de desafíos fotográficos. ¿La muralla de luz? Un muro de luces. Un muro de luces, que no sabemos qué es. El asteroide. Ah, pues sí que hay que hacerle foto al asteroide y enseñárselo a esta señora. Esta señora, cierto. Y el coro de cabras. Y las pinturas rupestres. Y hacer un muñeco de nieve. Pues ya está, solucionó. Que haya una cámara, ¿significa que ya le hemos hecho la foto? ¿Y que hay que entregarlas? Pues sí. Las pinturas antiguas, eso es verdad. Bueno. Bajar y le voy a hacer otra foto, por si hay que eso. Para agarrar. Muy bien. Ahí. Muy bien. ¿Dónde está? Vamos hacia un... Vamos hacia... Al principio del mapa, porque hay una cabra que estaba como hacia... El principio. Pero yo sé llegar al principio. Bueno, creo que estas son las primeras cosas que vimos, así que estaremos cerca del principio. Sí, entonces creo que hacia... No, hacia, desde aquí. Sí, esto es el principio. Esto es el principio, pero es demasiado el principio. Veo un momento donde estaban los glows. Sí, no hay ningún mural antiguo por aquí ni nada. No, no parece. Pues venga. No están aquí detrás. No puedo girar. Pues nada. A ver. Voy a probar por... Vamos para allá. Esto ya le hicimos foto, porque bajamos por los... Por los desos. Y ahí estaba la cabra y le sacamos foto a la cabra. Sí, 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 tenemos dos cabras. Esta señora nos dio cosas. Sí, de preocupada que no estuviéramos abrigados. Vale. Pero ahora ignoramos lo de ir para arriba y... Vamos, para abajo. Esto... No sé por qué, me hace sospechar que en alguno habrá algo abajo. Mmm, no puse. Es el tipo de cosa que esta gente haría. Vale, tenemos dos, creo que nos falta solo una. Efectivamente, y creo que tengo una idea más o menos de dónde está. ¿Había sacado foto a la cabeza de este muñeco de nieve? No. Bueno, creo que sí. Creo que se la enseñamos, de hecho. Y el grafiti que hay detrás de este... Sí, es el del fuego. No hay ninguno más. No hay ninguno aquí. Y aquí está el señor que nos dio su gorrito. ¡Ay, le sacamos foto! Sí, le sacamos foto. Muy bien, muy bien. Que todas las casas tengan una campanita como si fuera una tienda. ¡Tindón! ¿Y por qué? Venga, que no le hayan puesto una valla detrás, porque ¿pa qué? Y detrás no va a venir nadie. Y por que no cierre la ventana si tenía frío. No tenía frío este. Sí, y se quitó la gorrita y dijo, uy, ¿por qué hace tanto frío? ¡Ah! Bueno, pues, es otro motivo por lo que hace frío. La lógica sí me escapó, ¿eh? No hay... No está aquí el graffiti, ¿no? No, vale. Pues, bajo. El coro de cabras de Kiel, Luber. ¿Kiel? Luber. Bueno, pues ya tenemos hecho la parte de abajo. Pues agarramos el telesiño. Porque... Bueno, es una cabeza de... No. Vamos a hacer una mandarina de miel. Eh... Telesilla... Sí, bueno, una telesilla llegamos a ese sitio también. Por ahí no, porque... Por ahí venimos. No. Que por la cuerda no, porque la cuerda la conseguimos después. Entonces, sé que a la cabra la vimos antes de... La buena idea de las mañanas. Esa cara. Ya la conseguimos. Ah, mira, la cabeza. Correcto. Muy correcto. Por cierto, luego pensando... Lo de... Lo de... Tato esquiador. Que era un poco decepcionante lo del trineo. Pensé que igual lo que pasa es que tienes que saltar con el trineo. Y entonces detienes al Tato esquiador para poder echarle una foto más fácil. Pero ya bajamos con el trineo y no se detuvo. Prueba otra otra vez. No me dijeron a un lado. Correcto, pues no. Pues efectivamente no sirve absolutamente para nada. El viento puede ser muy desagradable. Pues eso. Pero tengo a ver. A mirar la cabra. Ah, pues la cabra. Y yo. Es verdad que la habíamos visto más o menos al principio. Voy a tener unas de cabras. Pues era, una cabra menos. Y ya están todas, creo. De que estamos por aquí, vamos a ver si encontramos el... Los dos grafitis que nos faltan. Esto lo teníamos. Ay, mi peludito y el Yeti en plan de... Me gustan las cosas, Kiki. Esta es la torre de las señoras. Y le podemos enseñar ya la foto del meteorito. Ah, vale. Ah, y también tenemos al señor aquel que estaba medio congelado en su torre. Que le sacamos del hielo. No nos ha dado ninguna misión todavía, pero nos tendría que recompensar por haberle salvado la vida. Aterrizar justo aquí. ¿En qué ir? Pues tiene mérito, sí. Pues... Misión completada. ¡Chop! Tengo el sello. Lo tengo. Ahora mismo me voy a ir a mis robots a realizar pruebas. ¿Robots? Sí, robots. Nada bien. ¿Bot? ¿Bot? Pues ya está. Señora, ¿por qué usted tiene ruedas y sus robots tienen piernas? Por todos los astros. No veo a la hora de que los robots vuelvan a alcanzar sus descubrimientos. Señora, no despiste. Espero que estén trabajando a toda máquina. ¿Por qué no les ha puesto ruedas a los robots, señora? Hombre, ¿la nieve? Pues, ¿ruedas de oruga? Esto está inventado. Está inventado. Lo invento Wall-E. Estoy a la derecha. Lo que me está en el... Hicimos una foto de una constelación. No se vea eso el muro de luces. Esta luna está girando. Muy deprisa. ¿Qué decías del muro de luces? ¿Igual es esto el muro de luces? Pues, maybe. ¿Qué nos lo pedían? El... El... El desafío fotográfico. Desafío fotográfico. ¿Y el gran es esto? Pues, puede ser esto tranquilamente. Los peluditos. Peludito. Peludito. Ay. Mirad qué bonitos. Qué bonitos ellos. Son muy monos. No sé cómo se han subido ahí. No sé cómo van a dejar. Viven ahí. Su hábitat. El búho le hicimos foto, pero nada más. ¿Es un búho? Sí. Está el desafío fotográfico. Vamos a girar. Pues no se me... Ahí hay uno. Es nuevo, pero... Esta no es la de... Ah, sí, sí, es esta. Enseñale un momento la foto que le hicimos a una constelación. A una constelación. Mira, ahí, esa de ahí. No, pues no. Pues ninguno de los dos teníamos razón. Pues se nos ha enseñado esta todavía. Ah, ¿no? Ah, vale. Pensaba que sí. Pues era eso. Tenías... Tú sí tenías razón. Wow, mira todas esas luces. Wow, qué otrojo. Wow, completaste el desvío. Wow, toma un sello. Venga, estupendo, maravilloso. Soy un perro. Estaba súper bien. Todo este rato 10 sobre 10, señora, de verdad, ¿eh? Yo abro este juego goti del año pensando, ojalá me den un desafío fotográfico. Hemos completado un logro, el mayor obstáculo. Igual hemos hecho... Ah, de hecho... El Yeti le ha comprado una pelotita. Y un collar, y un lacito, y un cuenco para el agua, y un cuenco para la comida. Solo que hicimos fotos, no le trajimos un perrito ni nada. O sea, esto lo ha hecho porque ha querido. ¿Y decías que este era nuevo? Igual, no lo sé, estoy muy emocionada. No puedo, no puedo pensar en otra cosa ahora mismo. Por favor, vete a hablar con el Yeti. Ahora, ahora vamos enseguida. Que te cuente lo mucho que quiere a su perrín. Voy a hacer una foto por si acaso. Bajar. Físicamente no poder. La pelota. No puedo hacer nada con ella. ¡Mira! Mi princesita peluda. Bueno, esta es gratuita. Toma, pa' ti. ¡Ojo! Mi princesita peluda. Ladra. Y corre. Y es peluda. Y hace cosas adorables. La adoro. Es el personaje más puro de la historia de los videojuegos. Es un Yeti. Le enseñamos la foto de un Pomp. Ay, por favor, sí. Foto de ellos dos, foto de ellos dos. Me enseñamos la foto de un perrín y dijo, yo quiero un perrín en mi vida. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Conseguir un perrín. Pasarme la mano por la cara. Yo llevo años diciendo, quiero un perrín en mi vida. ¿Y qué he hecho? No tener un perrín en mi vida. Y mira eso. Ah. ¿Uah? Pues será nueva. Ay, no. Estoy muy ocupada. Déjame. Nos falta una, así que yo paso el tema. No, yo quiero que adopte un perrín. Más gente. Tiene sentido. Una pelotita. Y un cuenco. Y un lacito. Como que se lo hemos enseñado, pero hasta esa altura ya no lo sé. Y el cuenco de agua está congelado porque está en la tierra. Ah. Esto es demasiado orgulloso. Tiene sentido. ¿Cómo no hemos hecho foto de esto antes? No, toda la tuya. Igual porque estábamos demasiado entusiasmados con el bocinamiento. Posible. La bocina nos distrajo. Eh, posible. No me acordaba que había esto. Aquí es donde rescatamos al pobre señor Oblobito. Esto parece una casa. Sí, hay una chimenea. Sí, hay una chimenea y tienes toda la razón. Igual tienes que encuadrar una foto de algo concreto. ¿De un fuego? ¿Una ventana? ¿Tenemos alguna foto de un fuego? Pues existe la posibilidad de que en algún momento le hicieramos una foto a un fuego. No, no, no tiene por qué ser un fuego. A mí se me ocurre que él pudiera ser un fuego. ¿El sol? ¿El sol? No, no. La foto que le pusimos no le gustó. El tema está en que no se... No, quizás sí que es un... A ver, en otro mapa también había un sitio de cuadro y tampoco sabíamos que habría que poner ahí. Ya volveremos si nos ocurre algo. Creo que la descongelamos aquí. Por eso sí que está roto. Seguimos el camino que ya seguimos la última vez porque no nos acordamos de nada. Ahí estaba el yeti. No, es verdad. Para darte pistas de que es un yeti. Pues... No tengo ni idea de dónde puede estar. Bueno, vamos a ver al señor de la torre aquella. O a escuchar el coro de cabras. Sí, el coro de cabras. Y el señor de la torre arriba. El señor de la torre arriba. Era una torre que tenía como una palanca o algo así. El señor que hemos sacado del hielo ha ido a alguna parte y sospechamos que ha ido a esa torre. No te acuerdas de qué torre es. O sea, recuerdo la torre porque había uno de los cubos mágicos que encendió un fuego y no hacía nada más. ¿Será por aquí? Porque ya había mucho más. Aquí está. Efectivamente. No hay nada. Bueno, pues el señor de la torre arriba. Hablamos con quien quiera que haya aquí dentro. O sea, de aquí salió la antena esta. Efectivamente. Y se soltó un poco la tira gigante. Ahí está el señor. Soy yo el señor. Me sento. Muy bien. Ah, mucho mejor. Estaba tan entusiasmado que me olvidé de ponerme ropa más abrigada. Ah, necesitaba el fuego para... Si hubiéramos llegado antes de poner el fuego, éste estaría en plan... ¡Ah, tengo tanto frío que no puedo hacer nada! Claro. Pero me he vuelto con datos increíbles. Creo que no sabes quién soy. No. Soy uno de los mejores investigadores cósmicos de la galaxia. Tiene un ciervo cósmico, nos falta un ciervo cósmico. ¿Así? Lo viste el otro día en el compendio y te emocionaste mucho y no me dejabas hablar porque estás muy ocupado con el ciervo cósmico. No, no, no. Yo tampoco. Estoy investigando unos bloques extraños que acaban de aparecer en nuestro planeta. Me suena. Acaban de aparecer. Emiten una energía extraña que parece estar conectada con el cosmos. Bienvenidos a la Ensella. Nos llamo Bloques Cósmicos. No es científico, es mentira. Científico no le pondría este nombre. Mi investigación ya casi me permite canalizar su energía. Claro. Solo necesitamos más sucesos cosmológicos. Yo le enseñaría fotos de todas las... Las tenemos. El modo de hierro está investigando los bloques extraños que aparecieron en distintas regiones. Vale, pues luego nos hablo ahí. Ya sé. Bien. Por fin, la energía cósmica está en su punto máximo. Ok. Puedo lograrlo. Creo que solo teníamos que activarlos. Bueno, no le ha dado para andar rápido. ¡Babdín! ¡Babdán! Cada día yo te quiero más. ¡Babdán! Creía que la era porque se iba a tirar de cabeza. Sí, en plan... ¡Aaah! ¡Muerta! ¿Cebra el otro lado? Pues todavía va, ¿eh? No, vas a ir tú El ciervo El ciervo cósmico El cosmociervo 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 Cosmociervo, Indy ¿Puedes hablar con el cosmociervo? Ay, no, puedes hacerle falta al cosmociervo Es hermoso e inyectante Esto nos ha agregado música Hermoso e inyectante The Pending of a Sacred Beer Muy específico, Jamal Muy específico A ver la música de Roma Pues ya está ¿Puedo hacer una foto Con los cuernos? Bueno, va ¿Qué opinaste que no ha cruzado el portal? No puedo creerlo Después de años y años de investigaciones Al fin pude canalizar la energía del cosmos Tenía hasta puesta una alfombrita Muy como que quedaba a una pared El señor estaba preparadísimo Preparadísimo En plan de Yo respeto mucho esa energía Si un día canalizo la energía del cosmos ¿Canalizaré la energía del cosmos Sobre una alfombrera Rastlas del Ikea? Colocadita al lado de una pared No voy a canalizar la energía del cosmos No solo unas baldosas A ver, seamos un poco serios Es verdad La Aesthetics se pierde Se pierde completamente Además lo voy a canalizar En un portal En forma de Flor De muchos pétalos ¿Por qué? ¿Qué lo voy a analizar? En un portal en forma de Círculo No Pues después hace un ojete No No Las cosas se canalizan Con una forma bonita de portal Sobre una alfombra bonita Ante una pared Pues de ladrillo visto O algo así Que le dé un poco de textura Textura incluso Un poco de gracia visual Totalmente Totalmente Yo me respeto mucho a este señor ¿Te has fijado? El ciervo es bidimensional Todo es bidimensional Si lo piensas bien Prefiero no pensarlo bien Vamos a escuchar el coro de cabras Coro de cabras Igual revientan la pared Coro de cabras Coro de cabras Y ya está Porque la pintura No sé dónde está La última pintura Y ya me he cansado de buscarla Y ahora encontraremos otro sitio Coro de cabras Coro de cabras Ah, enséñale la cabeza del Es verdad Esto también es una misión Porque no está en... ¿El jeep? Sí, pelito No puede ser Como te miras allá arriba Ahora puedo reconstruir Voy a ponerme manos a la obra Míralo Es perfecto Me puedo volver a meter dentro Bueno Pues... Ay, coño, los robotitos ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Qué le dijo el robot A su amigo robot? A su amigo Se ha tirado un pedo A ver No veo la hora De volver al modo De la invernación Este tuyo Me entiendo Como alguien podría Entusiasmarse por esto Es una roca Grande Mira, parece mi abuela Del espacio No es un animal Son lo que son los inquietantes. No, 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 es que no he contado más niña, no es nada. Porque aquí dentro seguro que no había ningún mural, ¿verdad? Todas las veces que hagan falta vamos a bajar. Para que nos griten cosas y nos enseñen a los pobres castores uno encima de otro. Mira, es que majos. El castor de abajo tiene que estar con un dolor de cabeza ya. Igual se van caminando cuando miramos. Pues puede ser. Son nuestras fotos. Me gusta mucho que lo han conectado con hilo rojo para que no te despistes. En plan de que traces una relación directa entre las tres fotos de una persona y esa persona. Pues... ¡Kirubert! Bueno, las cabras, 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 cabras. La cabra, la cabra. La cantora de la cabra. Escuchad las cabras de Kirubert. ¡Empieza el espectáculo! Unexpected. No, que una noche de pan. Creo que esto es hasta que nos cansemos. Bueno, algo por el estilo. Perdona, no lo he oído. Estaba un poco distraída. ¿Como decías lo que esperabas? Algo por el estilo. Seguro que es hermoso. Creo que no le he terminado de pillar bien los matices de... ¿podrías? El arte es efímero. Es... Una vez pasa, pasa. Seguro que es hermoso. Seguro que es hermoso. A ver, voy a hacer una foto a las tres cabras cantoras. Vale. Vale. Pues abandonamos el tema. Es que igual están uno de estos en la pared y no... Bueno, da igual. ¡Me voy! Podemos mirar... Espera un momento. ¿Podemos mirar cuáles tenemos? Mira el árbol. ¿Cuáles tenemos? Hemos repetido varias fotos. Señor mirando a montaña. Sí. Señor subido a montaña. Y mirando al vacío. Mirando a montaña, subido a montaña. Que le habíamos hecho foto y no se la enseñamos por algo. Señor mirando a montaña otra vez. Porque ya la teníamos. Señor mirando a montaña. A ver. Dos señores mirando a un fuego. Un señor mirando a un caballo. Y otro señor montaña. Caballo, montaña, subiendo a la montaña. Y ya está. Aquí está ya la ciudad. Es que yo no sé dónde puede estar. Es que ni para joder. Yo tengo la sospecha que está en una pared de estas en el hielo. Pero bueno, da igual. Quizá si al final del juego nos da por ahí hacemos... Bueno, igual sí, ¿no? Envolvemos y hacemos todas las que nos quedan. Sí. Hola. Ahí consigues tienes. ¡Vaya, vaya! Tienes seis oficientes por viajar en autobús. Dejame actualizar tu tarjeta. ¡Gracias! Quiero ese sello. Viaje gratis. Ya has leído tu tarjeta. Tienes una aprobación. Ah, muy bien. Gratis las dos de la dejen siguiente. Bueno, gratis. Con la de trabajo que he hecho por aquí ya me podrían pagar en dineros. Me sobraría para el billete de autobús y para comprarme una casa. El dinero es un concepto. Sí. ¿A dónde queremos ir? ¡A la cima de la montaña! ¿El pico de Kilubert y vamos a ir en autobús? Que vayamos escalando, ¿qué dices? En el coche no lo sé. A ver cómo será autobús ahí. En todo terreno. ¡Vaya, hace! Autobús terreno. Autobús terreno. Ah, tiene una pala de nieve. Y dientes. What the flying fuck? What? Mira, no quería saber cómo se ha llegado. Pues hemos llegado en helicóptero. No, no, que se cae, que se cae. No, no, no. ¡Qué alto está! ¡Date prisa y haz lo que tengas que hacer! Me va a esperar. Pues no está muy equilibrado, es verdad. Ah, no, han puesto las ruedas. Tiene sentido. Y tenemos el robo. Dios mío, el pobre señor. Está sufriendo. Si me apuras, el moral que nos falta está aquí. Porque tiene las mismas paredes. Pobre señor, sufriendo muchísimo. Que te ha pedido que te desprisa. Y tú en plan de... No da igual sus necesidades, señor. Y no, mucho más. O sea, esto será el torem ya. Vamos a experimentar el torem. El torem, vamos a experimentar. El torem. ¿Qué onda? Para arriba. Igual lo que querían representar en las pinturas rupestres era gente experimentando el torem. ¡Mira, está allá abajo! Ajá, 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 ajá. Así que era gente experimentando el torem. Victoria. ¿El torem es un ángel de Evangelion? Sí, sí. Suena, 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 suena que... Sí. Vamos a saltar desde esa plataforma hacia un ángel de Evangelion o hacia Eva. Igual hacemos un salto de fe. ¡Poto! ¡Oh! ¡Oh! La montaña es un sim. El mundo es un sim. ¿No decías que esto el fe decide más? ¿Qué colores? En el viento descubrir... Ah, no. Ah, ahora hay que hacerle la foto. ¡Wow! ¡Qué pasada! Hemos experimentado el torem. ¡Hey! Atracción descubierta. ¡Qué guay! No está cambiando. Y... Esto no nos... Bueno, supongo que al volver. ¡Qué fuerte! ¡Hemos experimentado el torem! ¡Qué pasada! ¡Qué cosa más bonita! Y no. Espera, en esto es para bajar. ¡Mira! La aurora boreal on drags. Pero qué pasada, por favor. ¿Qué es eso? Sí, sí. La verdad es que sí. Es el primer atisbo de color de todo el juego. O sea, el juego no está en blanco y negro. Es simplemente que... Salvo el torem, todo está descolorido. Toem 2, la búsqueda de los colores perdidos. ¡Qué guay! ¿Eso quiere decir que tu madre vio colores una vez en su vida hace 600 años? Y ya no, amor. La verdad, no me extraña que toda esta gente quieran... Me voy a sentar. Toma en el autobús. En vez de subir al autobús me voy a sentar... Me voy a sentar a decirle al conductor, súbame. El pobre señor está en un barraguito. ¡Por fin vuelves! Siento que llevo seglos esperándote. A ver... Súbete y te llevaré a casa. Es que también... ¡Ahora! Nos podrían haber llevado... ¡Ay, Dios mío! A nosotros solos y en el autobús. ¿Nos agarramos al gancho? ¡Hombre! ¡Wow, qué guapo! ¡Cinemática! ¡Ay, qué ojillos tiene! Mírale. Claro, como somos los únicos que vamos haciéndole favores a todo el mundo... Somos los únicos que podemos coger el autobús. ¡Claro! Toem. Los únicos que trabajamos. Una aventura fotográfica. ¡Creditos! Creado por algo que hemos hecho. ¡Aww! Me gusta hasta el logo, imagínate lo que te quiero decir, ¿eh? Sí, podría ser... En plan... ¿Por qué está en el sol y no es la cosa que ha hecho? Mira, el hermano pequeño de Matt. Matt Nicholson es verdad. ¿Esto es blanquía? Hay fotos que hemos hecho nosotros, como la foto que le hicimos al señor muerto. No está muerto, está relajándose en el agua. La foto que le hicimos a un graffiti más feo que un pie. Nada, no es feo. Nada, en todo no es feo. Todo es bueno. Me he insultado mis fotos así con la buena. La foto que le hicimos a un graffiti de un señor mirando a un burro. La foto que le hicimos a un helado. El Big Four Head Moments es como más especial que el resto. ¡Ah, coño! Vamos a hacer esto más deprisa. La foto que le hicimos. La foto que le hicimos a un antagonés. A un cubo. A un cubo random. A una farola. A una farola que nos parece bonita. A un señor pato. ¿Por qué hay pocos tatos? ¿Es el padre de los tatos? Igual es el padre de los tatos. Al niño globo. Una perra globo. Bueno, bueno. Tiene el padre. Puede estar el culo del niño globo detrás. El Yeti. ¡Aaah! Al MVP. Mejor personaje de la historia de los videojuegos. Tiene un arco de personaje que tiene un deseo. Lo cumple. Y luego lo mejora. Es que es un arco de personaje perfecto. Entonces, del pueblo a la playa ni siquiera me acordaba de esa pared. En el Dorita. La caja. Sí, sí. Entonces, supongo que tenemos que encontrar todas las cajas para poder hacer lo del otro. Y ya las conseguimos antes de la luna. Esa es buena. La luna. Mola. No. Y tendríamos que volver a hacerlo de las pinturas rupestras. Sí. Esa es fácil. ¡Ah! El esqueleto feliz. El esqueleto feliz de otro cubo. Otro cubo. La señora feliz. La influencer. La influencer. El sol. Porque hace calor. No hagáis fotos al sol. Esto está hecho por profesionales. No intenten imitarlo. ¡Ah! La fiesta. ¡Ah! Mira, lo financió Humble Games. Lo pone ahí. Literalmente. Ah, financiado en parte por Humble Games. Ah, lo del Humble, 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 Humble Games. No sabía que Humble, Humble, Humble Games también hacía esto. Yo tampoco. Herramientas utilizadas Unity. ¡Ah! ¡Qué majos! Un montón de cosas. ¡Humeboshi! Como marca, no como comida. Gracias por haber jugado. Bueno, igual. Como herramienta usaron un humeboshi. En plan... El prota es un humeboshi. Me gusta mucho cuando el juego te dice... Mira, esto es la vida. Y luego te dice... Gracias por haber jugado. Me había olvidado que se llamaba... El rollo de... Te vamos a hacer un repaso por todo lo que has vivido en este juego. Y luego encima te vamos a decir... Muchas gracias. Me había gustado mucho. Y vestido como barrancha. Y nos dieron el dedo y no nos lo hemos quitado. ¿Qué tal estuvo? ¡Bien! Me alegra que te hayas divertido. Ha sido interesante. Quiero que me cuentes todo sobre tu aventura. Tengo fotos. Pero primero veamos esa foto del Toe. Es una suerte que la hayas hecho. Venga. Mira eso. Colores. Es realmente extraordinario. Igual ahora nos desbloquean los marcos. ¿Sabes? Tu aventura es un verdadero logro. Bien. Y nos dan un logro, efectivamente. Estoy muy orgullosa. ¡Juegazo! ¡Juegazo! ¡Tremendo juego! ¡Espentacular! ¡Buenísimo! ¡Magnífico! ¡Excelente! ¡Sí que sí! ¡Perfecto! ¡Fin! ¡Perfecto! ¿Cómo que vuelve a la pantalla de Inicia? ¡Que yo quiero seguir jugando! ¡Ay! ¡Rumusclang! ¡Rumusclang! ¡Moth! ¡Unity! ¡No cierres el juego cuando aparezca este con! ¡Continuad aventura! ¡No me liéis! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Eso estaba aquí cuando empezamos a jugar? No, y creo que no está encendida la tele tampoco. O sea, el gusto sí, los brillos creo que no. ¿Y le hicimos otro trabajo? ¿Me suena? ¿Tienes el alumno? ¿Vete a ver un tipo de todo? Igual no teníamos la cámara todavía. No, la cámara nos la dio la abuela. No, pero como brillaba pensaba que igual sería algo. Pero no, igual es simplemente... Igual es para indicar que es un new game plus. Pues igual. Dí que sí. Dí que sí, ¿por qué? ¿por qué no? Pongamos la tele que hay problemas de actriz. Esto, simplemente sentarse. Y encender la tele que acabas de pagar. Está programable cuando te asientas. Ahí ya ponemos una foto, esta foto... ¿Ya me viste? ¡No me fui! ¿Me extrañabas, no? Señora, vivo aquí. ¡Ay, qué bien me lo paso! Está un poco... Igual tiene un poquito de senilidad. Una pequeña cantidad de senilidad. ¿Vamos a resolver lo de las pinturas rupestres y lo dejamos por él? Sí. Si me haces alguna cosa, ¿quién hay? ¿Tú no tienes nada más que decirnos? ¿Cuántos animales nos sueltan? En ese momento... ¿Y de todo? ¡Genial! ¿Dónde se miraba eso? En el álbum. ¿En el álbum? ¿Animales? Es verdad que serían los de cada zona. Bueno. Pues igual, no. Carpa feliz, medusa, caballito de mar... ¡Tato buceador! Vamos al principio. ¿Cómo que Tato buceador? La pirata. El fondo del mar. Gusaní. Pues mira, sí. Hay dos páginas en las que nos faltan bichos. Una carpa feliz, una medusa... Pero nos falta algo ahí, claramente. Sí, sí, sí. O sea... ¿Túbal en algún sitio hay alguna forma de mirar el fondo marino? Bueno, hacemos lo de eso y en la próxima hacemos un repaso. De hecho, ahora que estamos jugando hemos visto que había una actualización con una zona nueva. No tengo ni idea de cómo se llega. Ya, pues miraremos cómo se llega y el mundo apetito lo va con la nueva. Yo creía que cuando la madre nos ha dicho ¡Ah, pues ya volviste! Nos hablaría de eso, pero no. Lo único mejor que el Toem es más Toem. ¿Cómo se llega? Puh, tirada para adelante. Yo no sé. Es esto medio... Es que, ya que estás... Baja un momento pa' aquí y echarle una foto al fuego. O algo. Pues la perritamos delante. Debo estar apresando el fuego dentro de la casa, pero esto también me vale. No. No, echa foto a este también. ¿Verdad? Que me estoy equivocando de botón. Ah, vale. No, es que te dejo tu tiempo. Ahora. No te vienes a hacerle una foto a una rueda. Ah, pues también. ¿Y aquí estamos? Sí, sí, no, no. La lógica es de sólida. Chapa arriba. Tucutucutucu. A ver, también vamos. Y más arriba. Tucutucutucutucu. Tucutucutucu. Lo que es arriba a la derecha. Y tenemos que enseñarle a este señor el... A lo que hemos venido realmente. Entiendo, entiendo. ¿Puedo marcar? A ver. Ese de todos sabrando el tome. ¿Qué es esto? Otra pintura de los antiguos. Tienes en la última parte de la historia. Trae la en voz alta. Venga, todo. Teníamos fuego. Y socializábamos. Viajábamos lejos. En busca de lugares nuevos. Salimos a descubrir. A explorar los picos. Escalamos la montaña. De altura peligrosa. Llegamos a la cima. Y vimos una luz brillante. Que se extiende sobre el mundo. Joder, con el último icono ha hecho un montón, ¿eh? Y trae esperanza. Un fenómeno mágico. Provoca ofertas en los supermercados. Hace que el agua salga más limpia. Te riega las plantas. Te depura la piel. Por fin la historia está completa. Estoy muy feliz. Vale. Bien. Tenemos de logro... Ah, mira, está todo hecho aquí. Tenemos de logro conquistayelo. Pero foto, foto. Es verdad. Mira, ahí que bien. Una gran historia. Mira, ahí que bien. Es otro lugar. No sé si me pasa. Ahí no, por el hielo, por el hielo. Ah. El vuelo a bajar. ¿Qué? No, no, no. ¿Quieres que vuelva a subir? No, no, no. Está bien, está bien. Medio avión. El sol no le gusta a mí. Me guarda la foto. Fuego. No. Me guarda la foto. ¿Una puerta? Fuego. Me guarda la foto. ¿Una puerta? Es que si no fuera pues sale vapor de la chimenea, pensaría que... Sí, que no es nada, pero... Pero bueno, ya lo averiguamos. Sí, supongo. Ya está, ¿no? Y no hay ningún cubo por aquí, ni nada. Bueno, es igual. No, los cubos en principio ya los hemos hecho todas. Vamos a salir del viento que nos morimos. Vale. Pues lo dejamos por allá. Sí, quería ver si había algún mango. Bueno, vamos a jugar con el perrito. Sí, tú te rines. Pues... ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Rin! ¡Rin, ven! Hoy le he puesto el dedo en el ojo. A ver. De alguna forma de... No. Aquí tengo que mover un poco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecta! 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 ¡Casaos! Esperamos que os haya gustado y que vuelvan la semana que viene. A ver qué hacemos. Venga. Nos vemos. Adiós. Venga. ¡ harmá. Venga. Venga. Gracias por ver el video.